El fin de semana los ríos aumentaron de forma significativa su caudal por las lluvias que se presentaron en el Pacífico Sur, por ejemplo el río Barú. En Ojochal de Osa también hubo inconvenientes por lluvia. Paso sobre el río Tortuga, aquí en Ojochal, la salida de Ojochal. Igual que en barrio Los Cherepos en Dominical. Estas condiciones se deben a la posición que tiene la zona de convergencia intertropical sobre el país y a otros factores como la humedad, el calentamiento y condiciones muy inestables en la atmósfera alta. Para esta semana, ¿cuáles son las condiciones que se esperan? Entre el 13 de mayo y el 2 de junio estaremos teniendo un incremento importante en las precipitaciones en la mayor parte del territorio nacional. Particularmente el Pacífico Central y Sur serán las dos regiones en donde entre el 13 de mayo y el 17 estaremos teniendo un repunte importante en las precipitaciones. Se establecerá la estación lluviosa en el Pacífico Norte y en la zona norte y estaremos teniendo condiciones bastante lluviosas también en el Valle Central. La Comisión Nacional de Emergencias mantiene la alerta verde y más bien la extendió a todo el país. De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional, las lluvias continuarán debido a la proximidad e interacción de la zona de convergencia intertropical. Por lo anterior, la CNE amplía la declaración de alerta verde para las regiones de la zona norte y Caribe, dejando como resultado una alerta verde en todo el territorio nacional. Recordamos a la población permanecer alerta ante las lluvias y sus efectos. Además, recordar no poner su vida en peligro ni riesgo y acatar las recomendaciones de evacuar en caso de que las autoridades lo indiquen. Mucha precaución.